Buenos días, buenos días a todos y a todas. He intentado, de hecho están abiertas las puertas, estáis escuchando, ¿eh? Estáis escuchando bien, porque el micro hoy también está de vaga. He abierto las puertas del loft. Estas puertas, normalmente, de este estudio, no puedo girar la cámara porque me pilla lejos y porque ahora mismo no tenemos una conexión externa, pero... Normalmente está todo cerrado, porque ahí tiene que haber silencio, tiene que haber buena acústica y hay que estar pendientes de lo que se comenta aquí. Hoy había todas las puertas porque necesitaba que la gente entrara y explicara cómo se siente, qué le pareció el Barça y cómo está, anímicamente hablando. Pero realmente hoy nadie tiene ánimo y nadie tiene explicaciones para venir a contarlas aquí. Esa es la realidad. En Mundo Deportivo no se para de trabajar. En mundodeportivo.com, en el papel ya está escrito, enseguida veremos la portada. Pero hoy no hay ánimo. Se dijo todo ayer y lo que se necesita ahora es silencio, es descanso y es que el domingo llegue pronto, perdón, el sábado llegue pronto, porque eso quiere decir que hay otra oportunidad para intentar animarse, ya no digo convencer, pero sí ganar un partido después de dos derrotas consecutivas. Una en casa frente al Girona, ya la visteis, y la de ayer que fue es perpéntica. No hay otro objetivo, adjetivo iba a decir. Enseguida veremos la portada, cómo titulamos hoy en Mundo Deportivo. Os la quiero enseñar primero en papel porque es la que más me gusta, es un sin perdón como una casa de papel. Pero enseguida la vemos mejor. Yo ya me bajé del equipo hasta que se vaya él, entiendo que es Xavi, amigo Carlos. Buenos días, gracias por estar hoy con nosotros porque hoy es uno de los días más complicados en clave deportiva, evidentemente, en clave futbolística para hacer un directo, porque no hay o se nos acaban los argumentos para defender a un equipo que no convence y es, la verdad, la situación es impresentable. Vamos a intentar analizarlo, ¿de acuerdo? He hecho el ejercicio de venir con los deberes hechos, como intento cada día, para tratar de compartir con vosotros lo que me parece, a mi entender, que le puede estar pasando al Barça. Se ha hablado de equipo de construcción, se ha hablado de que se ganan títulos, pero ahora ya no, se ha hablado de los desastres en Europa, se ha hablado de la irregularidad, se ha hablado de muchas cosas, pero intentaremos aglutinarlas todas y, por favor, con vuestro feedback intentaremos construir, aunque esta palabra no nos guste mucho últimamente, pues, lo que le podría estar pasando al Barcelona, porque de esta forma es la única manera de intentar encontrar una solución. Nos dice José Carlos Torres Gázquez. Buenos días, pienso que, pese al poco nivel exhibido, lo peor es el tema de la convocatoria y el ninguneo del presidente a Xavi. No sé si esto lo va a superar. Evidentemente, es que encima, llueve sobremojado, porque van apareciendo cosas extradeportivas que no ayudan, francamente, a la cohesión del equipo. Carlos dice, la rueda de prensa de ayer es un insulto a la inteligencia de los culos, de los culés, creo que entiende. Ahí está, de los culés. Pipo Luigi. Hombre, hace tiempo que no pasas por aquí. Ah, no, primera intervención en el chat, perdona. Els jugadores están fent lollit a Xavi. ¿Ets del Delta? ¿Ets de Lleida? Cuéntanos de dónde vienes, Pipo Luigi. Carlos dice, nuevos suplentes le hacen la cama, pregunta, o es la falta de Gabi hoy? Pues mira, yo después de pensar mucho, de entrada os pongo la portada de hoy, sin perdón, ya la veis. Un Barça decepcionante, también pierde ante el colista, pero será cabeza de serie en el sorteo de octavos. La fragilidad y los errores graves en defensa dejan a los de Xavi tocados y sin el bonus de 2,8 millones de euros. Hablaremos de lo que le pasó al Barça ayer, de posibles soluciones, de los rivales del Barça que conoceremos, o que el rival del Barça lo conoceremos en octavos, el lunes día 18 en el sorteo. Los partidos se disputarán en febrero. Hablaremos también de los equipos ya eliminados, de los equipos que van a la Europa League. Haremos un repaso de lo que pasó a la Champions y también haremos un repaso de cómo ayer los que estuvieron aquí al pie del cañón en el mundo deportivo bautizaron la derrota, la debacle del Barça. Y digo debacle porque aunque a nivel de resultados no influya, sí que una derrota de estas características no se puede permitir. Y más que de culpas hablaré de responsabilidades. Porque no me gusta decir la culpa es de tal otro. No, yo creo que hay que hablar de responsabilidades y que cada uno es grandecito ya para saber en qué debe mejorar y qué debe hacer o cómo debe de trabajar. Al final se trabaja mucho en el Barça, se trabaja mucho, es evidente. Hay un trabajo muy bestia, pero a veces al final no es la cantidad de trabajo que hagas, sino cómo trabajes y lo que estás trabajando. A ver, pero ya digo que Xavi está contento y satisfecho, así que ¿quién soy yo para decir nada? Simplemente no veré fútbol hasta que lo echen, porque tiene pinta de que no se va a ir. A ver, bueno, Xavi ya dijo que él si encuentra o tiene la sensación de que no puede dar más en este equipo, él coge y se va. Pero bueno, ya hablaremos del tema. Yo intentaré hacer una reflexión desde la parte constructiva y no destructiva. Intentar, eso ya pasó ayer, ayer ya nos enfadamos, ayer nos costó dormir, de hecho esta noche me ha costado dormir. Pero hoy estamos aquí para intentar explicar este sin perdón, porque no hay perdón, pero a partir de ahí tenemos que empezar a crecer ya hacia otros puntos. Xavi dice muchas cosas y pocas de ellas se cumplen. A ver, mira, hablando de Xavi, creo que lo podremos escuchar. ¿Estás preocupado? Sí, claro, es normal. El equipo nos está sintiendo cómodo, llevamos una mala racha, dos resultados negativos. Tenemos que mejorar, está claro, hay que ser críticos con nosotros mismos, mejorar. Sobre todo nos están generando muchísimas cosas en ataque el equipo contrario. A nosotros nos cuesta generar, bueno, hay que ser críticos y tratar de mejorar, no queda otra. Aún así el objetivo estaba cumplido, estábamos en octavos. Ahora ya sabemos que primeros de grupo, que era importante y dicho esto, a mejorar, ser críticos y sobre todo saber que no estamos en una buena racha, pero que esto sigue. Esa es la parte buena, ¿no? Yo creo, insisto, que a mí el mensaje, mira que quiero y aprecio mucho a Xavi, tengo la suerte de conocerle, tengo la suerte de haber estado a su lado bastante tiempo y me cae fenomenal. Es un tipo estupendo, la familia es encantadora, los padres, los hermanos, bueno, eso no sé por qué lo estoy diciendo porque no tiene nada que ver, ¿no? Con lo que voy a decir, pero lo siento, pero yo no comparto el mensaje. Al menos de puertas afuera. Yo no sé, Xavi Hernández, que dirá puertas adentro. Pero yo el mensaje de Xavi no lo comparto para nada. Fijaros que hay que ser críticos, debemos mejorar, porque es lo que toca decir, pero no hay que olvidar que hemos cumplido el objetivo y además hemos pasado como primeros de grupo. Lo siento, es inaceptable, es inaceptable. En un grupo como el Barça, en un grupo como el que tenía el Barça, no puede ser que te conformes con, vale, sí hemos sido primeros de grupo, pero acabas siendo primero de grupo porque acabas perdiendo. Y encima, porque el equipo al que aspiraba la primera plaza, pues no ha goleado y encima ha acabado perdiendo. Yo creo que si uno dice, o sea, en la vida siempre decimos lo mismo, ¿no? No es más humilde el que presume de humildad y el que dice que es humilde, sino el que lo es realmente, ¿no? No es más autocrítico ni más crítico con uno mismo el que más lo dice, sino el que realmente se lo aplica. Yo tengo la sensación de que en rueda de prensa se está hablando mucho de que sí, sí, hay que ser críticos, tenemos que mejorar, pero ¿realmente eso es así o es lo que toca decir? Porque después yo no lo veo en el campo, esa es la sensación. Creo que no se es lo suficiente autocrítico, creo que a este Barça se le debe de exigir mucho más. Sí, objetivo cumplido, como primeros de grupo, perfectos, estamos en octavo después de dos años, pero no hay que quedarse con eso. Porque si nos quedamos con eso estamos haciendo trampas al solitario, no es la realidad. Si queremos creernos este mensaje, no pasaremos de octavos de final. Si lo que queremos es creernos que hay un problema importante de entendimiento del fútbol y de que no se está jugando como toca y que no hay la implicación que toca, no digo que no hay actitud. Simplemente que lo que estamos viendo, yo no sé, es que al final es muy sencillo. Yo no sé, imaginaros que no sabemos de dónde viene el problema, imaginaros que no lo sabemos. No sabemos si es actitud, no sabemos si es intensidad, no sabemos si es calidad, no sabemos si es trabajo, no sabemos lo que es. Pero lo que vemos sí que sabemos lo que es. Lo que vemos no nos gusta, no nos gusta este equipo irregular, no nos gusta cómo está el equipo en defensa, no nos gusta cómo está el equipo en ataque, no nos gusta cómo está ese equipo en la parte más importante del Barça que es el centro del campo, no nos gusta ese ataque estático, no nos gusta esta poca movilidad, no nos gustan muchas cosas. Y me da igual si se entiende de fútbol o no, al final el arte, el deporte, desde el punto de vista de consumidor es me gusta, no me gusta, no pido que entendamos de fútbol, no hace falta entender de fútbol para saber si lo que estás viendo te gusta o no te gusta. Carlos, por ejemplo, dice que ya no va a ver el Barça más hasta que las cosas no cambien, me parece fenomenal, igual que mucha gente va a dejar de ver fútbol si seguimos viendo estos partidos. Y se entiende perfectamente, al final parece que solamente pueden opinar la gente que entienda de fútbol, es que a mí me da igual lo que le esté pasando al Barça, lo que veo no me gusta, simplemente eso. Y a partir de ahí creo que eso sí que es criticable y creo que eso sí es exigible, este equipo debe de jugar mejor y en consecuencia ganar, por lo tanto ser regular. Porque este Barça, que hace dos años y poco que lo estamos viendo, hemos visto momentos muy buenos, pero momentos muy buenos. No hemos visto a un Barça en general, en líneas generales, con buen juego, buen rendimiento y algunas veces lógicamente se pierde, porque como dijo Johan Cruyff, el fútbol es un deporte de errores y gana al que menos comete. Pero es que el Barça está cometiendo muchos errores, más que los rivales, por eso no regular, por eso pierde partidos. Entonces, es normal que la gente ayer se enfadara por el resultado, por el juego y por las declaraciones en el pospartido. No puede ser, cada uno que diga lo que quiera, evidentemente, solo faltaría y al final una cosa es lo que dices y después otra lo que puedas sentir o pensar y puedes haberte equivocado en el mensaje. Pero ayer no quiero escuchar que el objetivo está cumplido. Este Barça no está cumpliendo los objetivos, que es jugar bien y ganar. No está cumpliendo los objetivos. Si miramos numéricamente, solamente el papel sí, pero es que si nos fijamos en esto, no iremos bien. Hay esos ser autocríticos. El decir, eh, amigos, no estamos bien. Vamos pasando, sí. Pero el ir pasando en el fútbol, cuando llegas donde tienes que llegar, te paran. Te dicen, eh, pasaporte. Uy, tú no estás haciendo las cosas bien. Para casa. Eso es así. Y os leo. Pero ya es hora de seguir trabajando, de seguir esforzándonos, de seguir machacando con el mensaje y ya llegarán los resultados. Yo soy optimista. Yo estoy convencido que el Barça va a llegar al mes de mayo, mes de abril, mayo, pudiendo disputar los cuatro títulos. Bueno, hay uno que ya habrá pasado, que es la Supercopa de España. Pero yo tengo la sensación de que este Barça llegará a la parte importante de la temporada con opciones de conseguir los títulos. Es decir, no se va a descolgar en Liga, como está ahora. En Champions yo tengo la sensación de que va a pasar de octavos. Si no toca el PSG, pero no. Yo creo que va a pasar. Pero, es decir, igual que soy crítico, soy optimista también. Porque creo que hay donde exigir. Si yo, por ejemplo, viera cosas donde... Uy, cuidado. Si yo viera que hay cosas que creo que son irremediables, diría, oye, mira tú, hay que conformarse con lo que hay y se acabó. No estoy de acuerdo con David Bernabéu, mi gran amigo periodista, donde contó el lunes en el Tudiras en Raku, empezó a decir que a este Barça no se le puede exigir nada porque no es un Barça que pueda ganar títulos. No estoy de acuerdo. Creo que es un equipo que es verdad que tácticamente o cualitativamente no es tan bueno como otros Barças, que hay jugadores que no son nivel Barça, puede ser, pero creo que este equipo puede, y ya lo demostró la temporada pasada, ganar títulos. Por lo tanto, al Barça se le debe de exigir luchar por todos los títulos. Sí o sí, con este equipo o con otro equipo. Y creo que el Barça va a estar en la terna para conseguir títulos. Pero a día de hoy, que es a día donde estamos, 14 de diciembre, las cosas no están saliendo bien y no están funcionando.